¡Jo! ¡Qué aburrida estoy! Voy a probar mi último truco de magia ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Me convierto en Madrena! ¡Bien! ¡Lo he conseguido! ¡Qué hambre tengo! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡No, Jorge! ¡Por favor! ¡No me comas! ¡Por favor, Jorge! ¡Que soy yo! ¡Que soy Teresa! ¡No, por favor! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡ А-tabar! ¡No me comas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡Apucha! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡Barэ! ¡No me comas! ¡Or qué me! ¡ЕТ! ¡You eso! ¡Gracias! ¡Istás! ¡No me! ¡No! ¡ Ahì! ¡ �! ¡Pอกá! ¡T持 KA! ¡idé! ¡No! ¡Yaол! ¡Assim! ¡Ya!